Y de pronto a escala musical hace esto, lanza la consideración del público, sin otra consideración previa, a nuevos valores que tienen como él, valores poco comunes. Como el caso de Julian. Julian, ¿por qué ese nombre? Bueno, mi verdadero nombre es Julian. Pero he considerado que Julian se adapta más a esta modalidad mía violenta, además que soy violento. ¿Cómo vivías allá en Tucumán? Y bueno, con los mismos deseos que aquí, poder cantar para toda la juventud, y principalmente esta simpática juventud de escala musical. ¿Todas las canciones son tuyas? Sí, todas. ¿Y cuál es tu mensaje, entonces? Bueno, mi mensaje quisiera que llegue a todos, a todos, por igual, y poder decir cantando que mientras exista la sensibilidad humana hacia los demás, nunca es tarde para volver a comenzar. Muy bien, muy lindas palabras. ¿Y qué piensa la juventud de Tucumán de este momento particular que les toca vivir? Bueno, la juventud de Tucumán asimila perfectamente todas las virtudes y las no virtudes de este mundo nuevo que nace. Bueno, se ve que hay pasta para seguir charlando. Con más tiempo vamos a seguir charlando mucho más, Julian. Por ahora hemos venido aquí a verte y la juventud a juzgarte. ¿En qué? Prefiero en basta ya basta. Un tema que, pero antes... Sí, ya sé. Quienes presentar a tu compañero si me parece muy bien. Grupo 1. Omar, primera guitarra y armónica. Luego Hugo, en batería. José, segunda guitarra, órganos. Luego, el más pequeño, Quique. Y el más sonriente. Y ahora basta, ¿no? Y ahora va. Basta ya, va. Basta ya, va. Entre rugir de los cañones, huyendo de una tierra estremecida, soliosan las almas de los niños que mueren por la maldad. Al infinito su alma sube ya, busca paz que no encontró aquí, sin que no respondan ya ni ecos, ni trinos, ni voces. No veis hacia dónde vamos, capullos y rodeados por los caminos, los santos preguntaron de dónde llegáis. Ángelito, envuelto en soledad. Busco a mi mamita, no la vio llegar, vestida de sangre, no se movió más, no escucho mi llanto. La llame tanto y me pego solo en noches de espanto. Entre rugir de los cañones, truncando vidas, dando llanto, sangre que se bebe. Busco a mi mamita, no se movió más, no se movió más, no se movió más, no se movió más.